Era tanta la tristeza, se me ha ido la alegría Porque tú no estás conmigo, y estoy sola en un momento Como el viento, como el viento te me vas Y no regresarás Y no regresarás No pude tenerte más Ya estás muy lejos Y el amor te encontré Ya contigo se fue Ya no puedo ni besarte Y aquí en mi corazón Una triste melodía Me recuerda aquellos días Como el viento Como el viento te me vas Y no regresarás Y no regresarás No pude tenerte más Ya estás muy lejos Y el amor te encontré Ya contigo se fue Ya contigo se fue Y el amor te encontré Ya contigo se fue Ya contigo se fue Ya contigo se fue Ya contigo se fue Y el amor te encontré Ya contigo se fue